Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les traigo algo bastante épico, algo bastante duro que tu tienes que escuchar Pero ahora, ya, que se activen todos los Reddy's porque esta canción realmente está epiquísima Y me la encontré por internet, así es señoras y señores Ustedes saben que el Reddy se encuentra canciones épicas por todas partes Pero bueno mi gente, no vamos a esperar tanto, no vamos a hacer este video tan largo Y vamos a escuchar este tema de Ezequiel y Leonex Azul, carajo Un temita que me encontré por internet que está bastante duro, gente No esperemos más y démosle play Azul Entre la multitud Me vi en ti Brillaba sin que haya luz Y yo que no quería salir Tu sonrisa blanca pela Ansioso de conocerla Te robaría un minuto para decirte que Esos ojitos café Con ese vestido azul Si bailemos no pierdo la fe Que contigo yo me voy del club Ok, ok, estamos más que claro que este chico está enamorado Se enamoró de su mirada, de sus ojos De todo lo que tenía esta chica ahí en el club Estamos más que claro que acá estamos viendo otra escena Estamos viendo a un chico que se tomó unas píldoras, unas pastillas No sé qué carajo quiere hacer Pero sigamos escuchando Ok, de la escala 5 al 0 Baby, tú eres un 10 Vemos a la chica poniendo ahí los adornos para navidad Ya tú sabes Vemos que sí, la chica es un 10 Hay que decirlo Pero hermano Oye, este video está bastante épico Me gusta porque este chico partió con un chanteo bastante agresivo Bastante brutal Algo que se hace notar en las canciones Durísimo, durísimo 0 a 5 baby, tú eres un 10 Todos se te pegan pero falta madurez Eres diferente y no lo pueden entender Que tú eres especial Estás en tu prime Ninguna te puede igualar Muchos intentan y no pueden actuar Porque tu belleza lo vuelve incapaz Homie baby Está bien, está bien Muchos quieren igualarla Pero su belleza Los vuelve incapaz Me gusta esto porque estamos viendo una escena De unos chicos bien románticos Una pareja Ellos están cantándole a esta pareja Ellos son los actores que están actuando Obviamente representando Esta historia que nos están contando Bastante romántica Me gusta gente Está dura Si te está gustando la canción Te la voy a dejar en la descripción Y comentario fijado Para que vayas a dejar un saludo De parte de todo el Team Ready A Ezequiel y Leonex Que se están pasando con el tema Café Azul Oye pero que mejor combinación Una pixita Unas papitas fritas Y una bebida Ay diablos Me dio hambre Pero bueno, bueno Este video tiene muchas cositas Que lo hace muy real ¿Me entienden? Una escena que cualquiera puede vivir en su casa Algo muy representativo Me está gustando esto hermano Y ya estoy pasado de copas Y no necesitamos la ropa Y quiero encontrar la forma De llevar ti y dártelo ahora Por si se acaba el mundo Solo quiero probarte un día Dos panas me sacaron No era yo el que quería Nunca yo pensé Que aquí te cruzaría Hoy solo al verte Me subiste la energía Entre la... Estos chicos son muy románticos Ellos lo único que quieren Es pasar un momento con ella Hoy en día hay que decir Que hay mucha gente soltera Hay muchas chicas Que ya no creen en el amor Por tantas decepciones también Pero esta canción nos hace ver Que detrás de los hombres También hay sentimientos Gente Las chicas como que piensan Que los hombres somos qué Yo no entiendo de verdad Hay amor aquí Multitud Me fijé en ti Brillaba sin que haya luz Y yo que no quería salir Tu sonrisa blanca perla Ansioso de conocerla Te robaría un minuto Para decirte que Esos ojitos café ¿Pero qué? ¿Qué? O sea que el chico Se lo estaba imaginando todo O sea que la chica Nunca existió Porque como lo pudimos ver A continuación Él sacó una foto Y después cuando vio la foto No estaba ella No hermano no Siempre estuvo solo Por eso el chico tomaba píldoras Porque estaba loco De la cabeza No puede ser No Qué tremendo No me entendiste Al dúo más capr Ese que es Lion X Un mamá Un mamá Nueva vista Guau Esto pasa mucho En muchas personas Que suelen imaginar un amor Pero gente La verdad es que Estuvo bastante épico El video Me sorprendió Ese final sorpresa Pero en general Muy buena la escenografía Muy buena la canción Los instrumentos El temita también Súper representativo Para esas personas Que estén pasando Por una depresión de amor Les recomiendo esta canción Para aliviar Ese sentimiento Que tienen escondido Que no quieren sacar Así que Si te gustó el tema Escúchalo Ezequiel y Leon X Para que los vayas Para que les vayas a dar apoyo Para que vayas a dejar Un comentario De parte de todo el team Ready Que estamos bien activos Nos vemos para la próxima Cuídate mucho Are you ready? Adiós Gracias por ver el video